Debiamente Nada, si te van a dejar pasar el cuadro No tienes de que preocuparte No pasa nada Adiós cuadro A lo cual todavía me respondió Y me puso que sí, que sí se lo pudieron en la salida Y me dicen, híjoles Este, necesitas un brazalete Hola squad ¿Cómo están? Espero que estén muy felices Y contentos Bonitos y gorditos muchachos Porque hoy sin tanta plática y sin tanta charla Les voy a mostrar el story time De cómo conocí al artista Bruces Y que aparte le pudimos hacer llegar Un hermoso cuadro Así que si no sabes quién es Bruces No te preocupes, vete por unas palomitas Y siéntate porque yo te voy a explicar Quién es Bruces desde Etero Amalia Argamírez, nacida en el 12 de enero De 1998 Es una artista mexicana Originaria de Tijuana Dedicada a la composición de música pop alternativa Tirándole un poco algo canrol Pero dirás tú ¿Quién es Bruces? ¿Y por qué se llama? Pues su nombre traducido del inglés al español Significa moretones Que en realidad se diría Bruces Pero pues como le quitó la IE porque ese nombre ya estaba registrado Pues quedó como Bruces Ella tiene 24 años y ha estado dando mucho de lo que hablar Gracias a su música y a lo alto que ha podido llegar Gracias a que nos muestra demasiado su talento Gracias a todo el contenido que sube especialmente a TikTok Hace muchísimo tiempo Ella hizo un TikTok en donde ella compuso una canción con un trozo de papel Y ese video fue todo un éxito Se hizo viral en todo TikTok Y consiguió muchísimo público Incluyéndome Yo ahí llegué Tanto así que logró contactar al artista Carlos Agnes Para poder colaborar junto con esta canción Y así darle vida a Amor Desechable Ella a lo largo del tiempo ha seguido componiendo música FBI, Dueles También, I Like To Be Y la más reciente que es Té de piña Déjenme mostrarles lo que verdaderamente es esta canción Con una letra que de verdad me llegó Ya que yo he sido de esas personas Que verdaderamente sufrió mucho Y luchó bastante en el poder conseguir amor propio Y que con esta canción pude sentirlo totalmente Y que me recuerda que todos los cuerpos son perfectos Y no se necesita hacer delgado para ser bonito Así que con todo el contexto Y que ya he conocido un poco más a la artista Les voy a contar un poco sobre cómo pudimos conocerla Y cómo le hicimos hacer llegar este hermoso, hermoso y bellísimo cuadro La cual este es el segundo capítulo de esta serie Que voy a llamar Enmarcando artistas En el cual yo les voy a hacer un cuadro A los artistas que me permita la vida conocer Mostrándoles algo muy bonito referente a ellos Y mostrándoles a ustedes Cómo pude hacer el proceso de ese cuadro Y metan en la intro pues Primero que nada les voy a contar Cómo me enteré de ese evento Resulta que yo salí con una de mis mejores amigas llamada Noemi Y en un punto en el que estábamos comiendo Yo estaba escuchando música Y yo le dije Oye tienes que escuchar esta canción La cual era la de FBI Ella la escuchó Y a lo cual nombre La amó Y de ahí le dije pues un poquito de quién era ella Que le gustaba muchísimo su música Y que me hacía mucha ilusión Llegarla a conocer algún día A lo cual ella me dijo Pues oye dentro de poco va a haber un evento de radio Y creo que ya va a estar Y yo cómo ve Yo dije no Pues excelente La voy a poner Y en vivo y en directo Entonces pues ya de eso yo me emocioné Pues dejé que pasara el tiempo Faltaba todavía como un mes Hasta que se llegó el día del evento Me levanté temprano para checar Qué me iba a poner Y en eso qué se me pasa por la mente ¿Y si le pinto un cuadro? La neta no me lo pensé ni dos veces Y dije Jalo Argue pues ¿A poco sí, Teline? ¿A poco sí? Entonces pues ya no tenía tiempo Para ir a correr a comprar un cuadro ¿Verdad? A dosa Porque me quedé hasta el centro Llego como una hora Y no iba a tener tiempo Porque no iba a alcanzar a terminar O todavía tengo que arreglarme Amigos yo les soy sincero Yo me tengo como una hora y media Arreglándome Así que volteé por mi cuarto Y dije ¿Qué puedo usar? ¿Qué puedo usar? Y que veo Un cuadro ahí Que la neta ya ni me gustaba Y dije Ese cuadro le hace falta una mejor vida Así que sí Lo agarré Lo puse en el bastidor Y córrele que se nos mata el tiempo Voy a tener que utilizar este cuadro Porque la verdad no tengo más ¿Verdad? Entonces Pues vamos a tener que decir Adiós Este es el cuadro Ni modo Lo pinté de ergosa En lo que pensaba En qué boceto podía hacer Le di varias pasadas Porque había una parte En donde usé Una pintura texturizada Como si fuera cemento En el gris Entonces le tuve que dar varias pasadas Porque no se quedaba Y no se quitaba Y no se quitaba La neta Me estresó un poquito Porque batallé En cubrirlo Pero pues Ya quedó Más o menos cubierto ¿Verdad? O sea Lo máximo que le pude Le pude dar como Se lo juro que son como Seis capas De ergosa Pero bueno Este Voy a comenzar a hacer el boceto Aquí les voy a enseñar Una imagen En lo que me voy a basar Para que vean Más o menos Qué es lo que es Así que Déjenme hago eso rápido Porque ya es bien tarde Entonces de que Le doy varias pasadas Al cuadro con rosa Mientras iba pensando En qué boceto iba a hacer La neta no me lo pensé Ni dos veces Porque en eso sonó La de té de piña Y dije Esta es la canción Del momento Esto tiene que ser Y pum Salió Este boceto Ese boceto Que ustedes ven ahí Es como una jarga De cristal Con té de piña Unas rodajitas De piña Cereza No hombre De más esto De más Entonces le voy a poner Unas imágenes De cómo estaba quedando Hasta se las enseñaba A mis amigos Porque decían No hombre Es que está quedando Perfecto Lo estoy amando Neta Me está quedando Muy bien Este cuadro Lo amo Con todo mi ser Ok Ya terminé la pintura Para serles sinceros Me quedó Muy 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 bien Me gustó muchísimo El resultado En verdad En verdad Me gustó Cuál será su reacción Y pues para que ustedes También vean el cuadro Aquí lo tengo Aquí atrás Miren Ahí está Pero No Todavía no lo pueden ver Eso está al final Quédense Para que puedan verlo Y luego pues llegó Mi amiga Noemí Nos tuvimos que ir Tengo que hacer una pausa aquí Mi papá Ha sido ingeniero de audio De varios artistas Entonces Oye Mi papá Ha ido varias veces A la arena Monterga Y a mí me dijo No No pasa nada Si te van a dejar Pasar el cuadro No tienes de que preocuparte No pasa nada Este triste momento En el que Isaac Tiene que dejar el cuadro De que le hizo a Rose Porque no pudo pasar Tristemente no pudo pasar Y vamos Lo vamos a dejar en paquetería Adiós cuadro Lo importante Era pasar un regato Con la artista Pues ya Pues ya aguitadillo Pues me senté En el En mi asiento ¿Verdad? En donde me tocó Y pues ya solo te puedo esperar A que empezara el concierto Entonces dije ¿Qué pierdo yo Con hacer una historia Subiendo el cuadro? Mínimo lo ve Y ya supe que yo le hice un cuadro ¿Verdad? No es cuadro En el momento en el que yo subo la historia Ni un solo minuto pasó Se los juro Ni un solo minuto pasó En el que la primer persona Que lo vio fue ella No hombre Yo estaba súper emocionada Amigos De que Mínimo ya había visto el cuadro Mediante las historias Entonces yo subí otra En donde dije Ok se lo puedo dar en la salida Seguimos en el juego ¿Cómo estamos? A lo cual todavía me respondió Y me puso que sí Que si se lo pudiera dar en la salida Y yo dije No hombre Vente Seguimos en el juego ¿Cuáles son los puntos? Ahorita en este momento Ahorita en este momento Bruce y yo somos los amigos más íntimos Porque estamos de que Hablándonos mediante historia Esto la verdad no sucede La neta no sucede Una vez en la vida De que literal Subí otra historia Y le puse Oye en la salida Ya te puedo dar el cuadro Y me respondió Miren Estamos emocionados Estamos emocionados La meta del día de hoy Es que llegue el cuadro Que llegue el cuadro Tiene que llegar ese cuadro Y ahorita que Cuando vaya a terminar el concierto O así Tras de que Me va a salir Hecho madre Cuartando una canción Hecho madre De que me tengo que salir Y ahorita Cuando salga Ya le voy a gritar De que soy yo En el cuadro Entonces vamos a triunfar Crucemos los dedos Hay que triunfar Crucen los dedos Crucen los dedos Cada artista estaba tocando El regalador de 4 o 5 canciones Entonces en ese momento Yo iba decidiendo los puntos Dije ok Cada artista canta Entre 4 y 5 canciones Cuando Bruce cante 2 canciones Mínimo voy a poder Desultar las 2 canciones Así en vivo Voy a tener que salir Corriendo a la paquetería En donde lo dejé Sacar el cuadro Correr hacia donde salen Los artistas Y entregarle el cuadro Dije ok Va a estar bien Están bien los puntos Seguimos en el juego Yo seguí disfrutando Del concierto Yo bailé Grité Me emocioné No me hace concierto Estuvo de más DJ Cobra Un buen de personas Un buen de personas No les quiero decir Porque no me acuerdo Después vi salir a Bru O sea amigos Ver a Bruces En vivo y en directo Es una experiencia Y una emoción Que no les puedo describir Neta fue algo Tan bonito verla Después de seguirla Tanto tiempo Desde la canción De amor desechable O sea fue Otro nivel Sinceramente Otro nivel Yo le grité Que yo era el del cuadro De las historias Pero obviamente No me escuchó Porque tenía su dip Aparte todo el ruidazo Que estaba Ya después Cuando la vi Ella me dijo Dijo ¿Cómo te iba a escuchar? Si no me hablaban Por el micrófono No me escuchaba nada Ok La vi Y tocó sus dos canciones Creo que alcancé A escuchar Life to be Y la de ché de piña Que era la que más me importaba Que bendición Después de eso Ya dije Ok No es momento de pensar Es momento de correr Después de eso Llegué Y pues me tocó Esperar ahí En la salida De los artistas En donde estaban Y en eso Una persona de ahí Que estaba cuidando Pues me dice Oye ¿Qué traes ahí? Yo no Pues es un cuadro Para el artista Este Esto y el otro Pues se lo voy a dar Es para un video Y me dicen Híjoles Este Necesitas un brazalete No me pregunten Cómo le hice No me pregunten Cómo lo convencí No me pregunten Nada Pero conseguí El brazalete Para poder entrar La neta Ni yo me creo Cómo conseguí Ese brazalete Para poder entrar El chiste Es que estuvimos dentro Nada más me quedó Esperarme en la puerta Esperar a que saliera brusas De hecho me toqué fotos Con la mayoría De los artistas Que fueron Yo Súper agradecido Con el señor Con el señor de arriba Y con mi papá Que me dieron los consejos La verdad La neta que sin ellos No hubiera podido hacer Nada de lo que hice Incluso salimos En el Instagram De Pati Cantú Listo Pues yo estoy aquí El pasillo está acá Entonces cuando brusas saliera Yo la iba a ver Frente a frente Cuando ella se acercara a mí Entonces yo ya tenía tiempo Para decirle Pues yo soy el del cuadro Por si conozco Hola ¿Cómo estás? Hasta que si llegó el momento El momento en el que la vi Saliendo del pasillo Y viniendo directamente Hacia mí Yo me sentía De verdad El más afortunado O sea Le dije de que It's me Soy yo Ahí con el cuadro Y en ese momento En el que levanta la mirada Y me ve Dice ¿Cómo te dejaron entrar? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te dejaron pasar? Cuéntame todo Y en el momento en el que ya estamos Frente a frente Me arriesgó con un gran abrazo Amigos Que neta Yo no sé qué hice Yo no sé qué hice Para estar ahí Pero neta Yo lo agradezco bastante Se lo agradezco bastante Al señor que me ayudó a pasar Y tanto como a mi papá Neta Sin ellos dos No hubiera podido hacer nada Entonces ya platicé un poco con ella La neta No pude grabar casi nada Porque tenía 1% de pila No encontré ningún lugar para cargar Entonces tuve que aprovechar Ahorgar la pila lo más posible Para el momento en el que la viera Podernos tomar la foto ¿Verdad? Solo alcancé a grabar Un pequeño video Como de 15 segundos Corre la maestro Ya le entregamos el cuadro ¿Espera qué tal? Es cierto No te interesa 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 Espera La prueba Pero neta Hablar con ella Fue una cosa tan maravillosa Neta Bruce es una persona tan linda Tan maravillosa en persona Me quedé con un buen sabor de boca Con ella O sea de verdad Le gustó tanto el cuadro Que me dijo que hasta lo iba a poner En la sala de su casa Nos abrazamos tantas veces A veces me agargaba de la mano Mientras yo platicaba con ella Entonces me caían salidas lágrimas Y me dijo Está muy hermoso Te amo Y yo de que Yo que amo Procedo a dejarles imágenes del cuadro Hoy me levanté con la peor depresión Por ser adicta a buscar la atención Pero me siento una mierda Porque no me veo como ellas las estrellas No Ya no como papi Dije que ese cuadro había sido por la canción de Té de piña Que la neta su canción me gustó bastante Y que con esa canción me recordó lo mal que me sentía en ese momento Y lo bien que me siento ahora con mi unismo Neta fue algo inexplicable Y pues ya amigos La neta pues seguí disfrutando del evento Terminó Y nos fuimos Le conté todo Ya más a detalle a mi amiga Se emocionó bastante Me dijo que Que como le hice Pero espero que les haya gustado bastante el video Tanto como para mí Para hacerlo Denle muchísimo amor Y etiqueten a Bruces aquí abajo Para ver si podemos hacer que vea este hermoso video Síganme en todas mis redes sociales Que están apareciendo aquí abajo Y sin más Los amo bastante Un muy buen feliz 2023 para todos ustedes Los quiero Ánimo Y adiós squad Los amo Hola soy Bruces y si no me crees escucha Si te gustó este video sigue a Dal en todas sus redes y nos veremos en el próximo Los amo